Muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y sean bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy vamos a estar analizando el tomo número 6 de Berserk por Panini Argentina. El diseño sigue siendo obviamente el mismo que los anteriores volúmenes, pero en esta oportunidad tuvimos un pequeño detalle que de cierta forma hace que este tomo se distancie un poco de los cinco anteriores. Pero antes de eso, vamos con la comparación entre otras ediciones de este mismo número a lo largo de estos años. Primero, como siempre, tenemos a la edición japonesa de Jets Comics, la cual se distancia bastante del modelo que tenemos acá en Argentina, siendo un estilo mucho más minimalista, como ya vimos, a comparación del estado actual de la edición japonesa que vamos a ver a continuación. Este estilo de la primera edición japonesa es el que se mantuvo presente por Panini México para su edición, siguiendo una misma línea de ubicación de los elementos y con una tipografía muy similar en color y estilo a la de la primera edición japonesa. Por otro lado, tenemos a la versión de Estados Unidos por la editorial Dark Horse, la cual cambia drásticamente el formato del título y de todo elemento que compone la portada, siendo la versión argentina por Panini Manga la que más interesante se ve con este gran trabajo gráfico. Por último, nuestra edición está basada en la segunda impresión del manga de Berserk bajo el sello de Young Animal Comics y una tipografía con un tamaño y estilo muy diferente al nuestro, ya que nuestra versión se maneja un fondo gris oscuro bajo algunas diferencias mínimas en algunos apartados, como en el título, el nombre del autor y en la ubicación de estos dos elementos. Ya una vez lo que es el tomo en sí, es básicamente un gran ejemplar de principio a fin, salvo por un par de detalles que no comprendo bien qué es lo que pasó en la imprenta. Como siempre, dentro del tomo tenemos este pequeño párrafo que nos cuenta un poco de la ambientación y si quieren leerlo, pausen el video. Luego de la sobrecubierta tenemos lo que es la portada roja con una ilustración de doble página de la banda del halcón y en comparación a las portadas anteriores, ésta se siente un poco menos impactante, pero supongo que esta elección se debe a que era la única ilustración a doble página que tenemos presente en este tomo, por lo que era la única alternativa que había. En este volumen se nos cuenta el inicio de la incursión a mayor escala de Griffith en la realeza, como también el comienzo de lo que será la batalla de los 100 hombres. Y como primer detalle negativo tenemos esta doble página en donde el compañero del general Julius no tiene boca. Es un error de impresión que en la versión original no está presente y me hace dudar bastante del control de calidad, ya que si este hubiese sido el único error sería algo totalmente pasable. Pero, además, este emblemático panel está sumamente oscurecido debido a la unión de las tintas, haciendo imposible distinguir a Casca en la imagen, lo cual en cierta forma me molesta bastante ya que era uno de mis dibujos favoritos del manga de Berserk. Sumado a esto, mi tomo parece haber sido aplastado o doblado en algún punto, ya que las hojas de lado presentan un desperfecto similar al obtenido cuando se humedecen las hojas. Y por último, la portada también presenta errores de impresión en cuanto al color, ya que tal vez en el video no se note, pero el tomo 6 tiene un gris bastante claro y a su lado. Esto en comparación a los primeros 5 tomos. Comenzándose así, un desperfecto en la puesta visual total de los mangas en la repisa. El resto del tomo está bien, la traducción sigue siendo igual que siempre, pero por suerte no hubieron errores en los diálogos como en el tomo pasado. Recuerden que el precio actual es de 350 pesos argentinos, los cuales no se sienten bien invertidos cuando uno se encuentra con estas sorpresas dentro y fuera del tomo. Si les gustó déjenme un like, comenten y suscríbanse, ya que eso me ayudaría muchísimo. Seguime en mis redes sociales que están en la descripción del video y sin nada más que añadir, hasta la próxima.